Figuras, la criptividad, en acción, en su canal encontramos universos sin igual. Figuras, juguetes y pasión, todo es genial. El rey del butle llegó, sí señor. El rey del butle llegó, sí señor. El rey del butle llegó, sí señor. El rey del butle llegó. Vámonos bandita, pues ya estamos por aquí una vez más con todos ustedes. Hoy listos para hacer una transmisión más desde este tu canal, Frankenstein TV. Un saludo para todos los que ya están por aquí. Bandita, pues regálenme un like, regálenme un like bandita, bandita. Regálenme un like y además compartan la transmisión banda. Y bueno, pues regálenme un like bandita y suscríbanse al canal si es que aún no lo han hecho. Bueno banda, pues hoy tenemos en pantalla, ahí tú lo estás viendo, lo estás observando, lo estás mirando. Dos maquetas y una figura, una figura de la nueva película de Venom 3 banda. Simón, aquí, aquí, aquí estamos. Bueno, pero antes de pasar a la revisión bandita, antes de pasar a las figuras, quiero mandar saludos para Doc Preset. También quiero mandar un saludo a nuestro amigo Rosalinda Salazar, o nuestra amiga Rosalinda Salazar de Preset. Ok, también quiero mandar un saludo para El Papu. También un saludo para Giovanni Josué González Cruz. Quiero mandar un saludo para Spintrap 167. Quiero mandar un saludo a nuestro amigo, este, Franquefan A, que anda por aquí. ¿Cuánto tiempo sin verte? También quiero mandar un saludo a Spintrap 167. Ah, ya lo habíamos dicho. Ya lo habíamos mencionado, pero son los que están por aquí chateando. Somos 17 espectadores simultáneos y que esto se vaya subiendo, subiendo hasta el cielo. Y que esto se vaya, se vaya subiendo hasta el cielo. ¿Sí o no, banda? ¿Sí o no? Eso va a ser posible gracias a que tú vas a compartir, vas a apoyarme, dejando tu like, suscribiéndote al canal si es que aún no lo has hecho, bandita. Y bueno, pues es momento de pasar a lo que sigue. Es momento de pasar a lo que sigue. Bueno, como te decía, hoy son dos maquetas. Esta maqueta de Roblox. Doors Flowers 2, banda. Aquí está la maqueta llegado por aquí de Roblox. Simón, ahí están los personajes de este videojuego tan famoso que ha tenido diferentes sagas, diferentes personajes y diferentes, pues también se le llama Screepers, ¿verdad, banda? Bueno, ahí está una. Y luego por acá tenemos la que habíamos estado esperando, mi banda. Simón, aquí está la que habíamos estado esperando con muchas ansias, la del Club del Misterio, banda, la del Club del Misterio, el Club del Misterio, el Club del Misterio, el Club del Misterio. La maqueta donde viene Fede, viene Boom, viene Arenobis y también viene el Doctor. No sé quién es este Doctor, banda. A ver, ustedes díganme quién es el Doctor. Además, bandita, viene el Gasparín o el Fantasmín. El logo viene por aquí, el logo viene por aquí. Ok, esta es la maqueta número dos. Y por acá tenemos la... El enemigo de esta tercera entrega de, pues, Venu. Es Nul, que Nul, que Nul. Yo digo que es que Nul, 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 que Nul, 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 que Nul. El Dios de los Simbiontes, banda. Bueno, pues, aquí estamos, dice por ahí. El Papu, dice, mi Frankie, es el Doctor Lizárraga. Ok, pues, un saludo para el Doctor Lizárraga desde aquí, desde el Frankie Cubil, que se encuentra en nuestra maqueta del Club del Misterio. Simón, banda, bueno, pues, estos son los que vamos a mostrarte el día de hoy. ¿Por cuál empezamos? A ver, les voy a dejar a ustedes a votación. ¿Por cuál empezamos, bandita? ¿Por cuál empezamos? Recuerden que no tenemos asistencia, así que, pues, no podría hacer una encuesta. Pero aquí podrían ustedes mencionar cuál les gustaría para iniciar con la revisión. A ver, bandita, háganoslo saber. El Club del Misterio dice, Juega Frampidu Gamer. Ok. André Nicolás Arcos Villaseñor. Fede, ok. Juega Frampidu-Gamer. Ah, con Fede, ok. Ok, bueno, pues, ¿quién más, banda? ¿Quién más? A ver, aquí quiero ver movimiento, quiero ver chat, quiero ver, bueno, pues, que aparezca por aquí. Bueno, pues, que aparezca por aquí.